¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un 15.000 No he podido ser aquí pero en Holabuna con tu tenis sobre todo con tu casta cuando juegas espectacularmente y en Holabuna campeona campeona hace 3 años aquí en Ciudad de la Regueta en tierra ganas en pistaduras un partido que se te complicó ha habido un momento que una bola que has estado a punto de acordarte toda tu vida un resto que has estado a punto de acordarte toda tu vida a él y bueno cuéntanos tus sensaciones y si te ve la alegría en el rostro cuéntanos si pienso que aquí está mi casa me gusta de jugar aquí soy muy contenta de ganar hoy contra Résica esta fue un gran partido y suerte por los otros torneos tengo que jugar mañana un otro torneo ¿Dónde jugas? en Alemania WTA pero solo contenta ahí me gusta más me gusta más me gusta más a nosotros nos gustas tú nos encanta y enhorabuena 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 enhorabuena